Este simple gesto puede salvar la vida de decenas de niños con riesgo de anafilaxis. Coger un pellizco lateral, presionarlo y él descarga la dosis que está prevista. Contando hasta 10, para que la medicación llegue entera, se extrae el inyector, se masajea la zona para absorberlo y ya está. La SECAP, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, lanza la campaña Un Colegio, Un Botiquín, Una Adrenalina, para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos autoinyectores de adrenalina en los botiquines de los colegios para tratar las reacciones anafilácticas en los más pequeños. La campaña está previsada para que en los centros donde existan niños con anafilaxia, que estén en su diagnóstico, dispongan de los autoinyectores de adrenalina en el centro y alguien que sepa administrarla. Para niños que no tienen capacidad de administrarse de ellos solos. Son jeringas precargadas, las dos disponibles en el mercado son estas y son relativamente fáciles de utilizar. La ventaja clara es que si un niño sufre una anafilaxia en el centro escolar, teniendo en cuenta que la causa más frecuente de anafilaxia en niños son los alimentos, la posibilidad de que ocurra dentro del colegio es alta, pues la ventaja es clara porque el tratamiento precoz es el que más agiliza la respuesta y el que evita situaciones de riesgo real de entrar en shock o llegar a situaciones más graves. En Castilla-La Mancha no hay una planificación concreta para hacer frente a un caso de anafilaxia infantil en el colegio. Portaría tranquilidad no solo a los papás y a los niños, sino a los propios docentes que en un momento determinado tengan en sus aulas a niños que tienen estos cuadros anafilácticos porque les permitiría tener un manejo rápido de una situación que de no manejarla podría poner en riesgo al niño. La enfermedad conlleva la presencia simultánea de síntomas en varios órganos del cuerpo o incluso el temido shock. La anafilaxia es una reacción alérgica, de hecho es la más grave de las que nos enfrentamos, en la que existe una respuesta generalizada, en la que aparecen síntomas a varios niveles, tanto cutáneos, respiratorios, digestivos o incluso cardiovasculares. La suma de todos estos factores en la situación más grave de la anafilaxia sería el shock anafiláctico, que es cuando hay ya una hipotensión e incluso puede haber una varada cardiorrespiratoria en situación máxima de gravedad. Y es que a pesar de que entre un 10 y un 28% de las reacciones anafilácticas suceden en el entorno escolar, más de un 90% de los profesores no saben cómo administrar estas autoinyecciones de adrenalina.